Activistas del grupo feminista ucraniano Femen hicieron nuevas protestas al desnudo, el jueves, esta vez frente a varias embajadas de Ucrania en Europa. La acción fue en respuesta al cierre de la oficina de la organización en Kiev, un día después de que una operación policial afirmara haber encontrado una pistola y una granada en el lugar. Durante la protesta en la capital de Bélgica, varias miembros gritaron consignas como «Nuestros pechos son nuestras armas» y «senos, no bombas», en referencia a la supuesta crisis en su sede. También se quitaron la ropa frente a la misión diplomática en Berlín, Alemania. Dirigentes de la organización denunciaron una provocación y afirmaron que las armas pudieron ser colocadas en la oficina en ausencia de las activistas. Las militantes de Femen denuncian en todo el mundo el sexismo y la discriminación a las mujeres con acciones repentinas en las que aparecen con los pechos desnudos y consignas pintadas en el cuerpo. ¡No, no, 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 no!